El compañerismo juega un rol más grande en League de Legends. Veamos más de cerca cómo puede impactar tu juego. Digamos que te pones a jugar y al inicio uno de tus compañeros muere un par de veces. Antes de que te enteres ya está haciendo berrinche. Ahora tienes una opción. Podrías actuar como un niño de 5 años, gritando, lloriqueando y pataleando, porque claro, eso ayudará a mejorar la situación. Lo que algunos jugadores no entienden es que las remontadas épicas no surgen de reprender a tus compañeros. La ira no gana juegos. Cada jugador negativo en tu equipo reduce tus oportunidades de ganar. De un 54% probabilidad de victoria sin iracundos, baja un 46% con 3 y continúa poniéndose peor. Entonces, tiene más sentido enfocarnos en ganar. Ayuda a tu compañero. Compra sentinelas, concéntrate en tu carril y evita que las personalidades choquen en el chat. Los jugadores que mantienen a su equipo enfocado ganan más. Los jugadores que combaten al juego con juego arruinan sus oportunidades de ganar. La deportividad y el compañerismo ganan juegos. El impacto del compañerismo puede ser observado en tiempo rápido. Solo debes estar atento al oro. Nuestros estudios revelan una relación entre la actitud de un equipo y el oro que pueden obtener en una partida. En este caso, las cosas se van para abajo después de una emboscada fallida. Un jugador decide que el otro es un noob y se sale de control. Mientras tanto, el otro equipo se mantiene enfocado. Lo que significa que pueden tomar objetivos. Más objetivos, más oro. Más oro, más objetos innecesariamente grandes. Más objetos innecesariamente grandes, más GG. El poder del compañerismo puede ser identificado a nivel individual. Los jugadores positivos ganan 10% más juegos que el jugador promedio. Por otro lado, los jugadores con historial negativo ganan 35% menos juegos. Está muy claro. Los equipos que se apoyan en la adversidad tienen más oportunidades de ganar. Entonces, la próxima vez que busques ganar en League, solo recuerda. Compañerismo OP